Ahí están, vamos a ir por allá. Está Leonel Barrio, lo voy a nombrar. Lo voy a nombrar, Leonel Barrio, Cristian Quiñones, Gastón Aguirre. Y vamos a estar... Tenemos muchos mensajitos. Ahí viene el animal. Ahí está Mati con el abuelo afuera. Vení Mati, vení, vení para acá dentro. Que nos entierren. Bien, dale, dale, tenemos... Para cantar algo, cantá, ¿eh? Todo, hoy es sábado, todo, ¿eh? Decía, está, Leonel Barrio, Cristian, el aguijón Quiñones. ¿Te gustó el apodo? El animal, Luisito López, que me encanta cuando ponen ahí los diarios, ¿eh? El chiquitín, los otros días, el olé que puso, qué poderoso el chiquitín. Bueno, para mí es un orgullo que hayan puesto el apodo que nosotros le pusimos. ¿También soy celeste? Nos encanta. Decía, bueno, Luis, Leonel, Cristian, Gastón Aguirre. ¿Salina? Bien, viste, me acordé. Salina. Sí, vamos a ponerle un apodo, ¿eh? Ya vamos a ponerle... ¿Ustedes tienen alguno? No, el Pampa, el Pampa. Los familiares me mandan 80 millones de mensajes y decirle el Pampa, decirle el Pampa. El Pulpo Negro, el Puma de Guerrica. El Pulpo Negro, no, ¿qué? El Puma de Guerrica. Mirá vos. El Polaco de Anuncio. Adrián Hablatutti Garregui. ¿Qué parecías me hacían acá? Creo que Romero. Vos me dijiste, ¿no? Que hablaba mucho. Ahora vamos a hacer hablar. Superman Crivelli. Gastón Motonete Acorado. Yo el otro día te dije, ¿qué dije en el relato? Está como loco. Está en demonio. No sé, algo parecido dije en el gol. Que no paraba nunca, dije, bueno, sí. Bueno, Chiquitín Brandán, Tiquitiqui Lorenzo, Brian Cuco, ahí está Carlito Ramos, Romero, Leo, el Capitán América de Borte, capaz que no lo va a gustar. Vamos a cambiar, eso no importa. Y bueno, acá los demás chicos que, de algunos me acuerdo, otros no. Martín Frejú, Ariel, Arielito, Rojas. Y Paz, Cristian, querido Paz. Bueno, todos los integrantes hoy, la verdad que es una sorpresa. La gente re contenta. Y yo le voy a dar alguno, para que vaya. Sí, no, acá estamos con Matías y el abuelo, hincha fanático de ustedes, mostralo. Gente de Temporle que se vino contenta para acá. Y hay gente de Moebius que lo está viendo, también aquí en Moebius, ¿alguno conoce Moebius? ¿No? Ahí en Adrogué, es un pack, 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 yo soy viejo, a mí no me da policía. Un pack, un pack de ahí de Adrogué, donde pueden ir, algunos, ¿eh? Están en vivo, la gente, puse una pantalla gigante antes de la pelea, y ya vamos a estar en vivo mostrándolos. Así que, ahí la gente está. Te doy para que leas, sí, falta Fabián, ¿no? Fabián Zambuesa, ahí, para que lea el mensajito. Otro más, acá. ¿Alguno va a estar leyendo? Ahí Carlitos también, vamos Carlitos. Y Leo. Bueno, ahí dale ese, dale ese. Acá Abrañen, Abrañen, le vamos a ver también. Lea el mensajito, a ver. A ver. ¿Quién tiene el micrófono? Ahí dale, arranquen, arranquen. Arranquen. Poné el micrófono, poné el micrófono. Poné el micrófono. Tito Brandán este, Tito Brandán, te tengo fe. Mirá vos, Tito, ¿eh? Otro más, ahí Gastón, ahí vi Gastón. Cuando drogué, son mi alegría, mañana los veo y tengo mucha fe. Ganen, reza. Dale, reza o reza. ¿Tenemos algún mensajito? Ah, que dice que no puede venir a la cancha por una enfermedad, que no le falle, dice. Mirá vos. Hay gente que cumple años. Ahí está, del Castillo. ¿Cómo te va? Fabián, querido, ¿cómo estás? Me rompe cola en el Neuquén. Acá le vamos a dar a Gastón, que le hace mensaje. A ver, otro mensaje más. Marcelo de Lavallol, decime, Fabio, que mañana salimos campeones y ascendemos. Hoy no voy a dormir. Abrazo, Gasolero. Acá le vamos a Martín también, a Martín Frejú. ¿Hay un mensajito? Sí, acá, glorioso, Temperley. Brandán, que fe te tengo. El domingo vamos a dejar todo. La mamá de Brandán. Pablo de San José, Cribel y Capo. Bien, ahí hay, Carlito también tiene otro mensaje. Ah, Martín primero. Pará, pará, aguantá el micrófono. Daniel, vamos que a esos tirapiedras le ganamos 2 a 0. Mirá vos, mirá vos. A ver, ¿a quién más tenemos acá? La gente que manda mensajes. Carlito. Leandro, aguante Temperley. Bien. Ahí a Romero le vamos a dar este también para que lea. ¿Eh? A ver, a ver. Oh, pero no sé. ¿Qué dice? Poné el micrófono, poné el micrófono. No sé, pero ¿de dónde? Marcelo y Turdera. Turdera. Marcelo y Turdera. ¿A Marcela? No, sí, Marcela. Luis, te aplaudes de pie y me emociona tu entrega. Marcelo y Turdera. ¡Ah! ¡Qué sabés! Marcela, ¿no? Leo. Dele a los mensajes. Este está acá nomás. Marcelo de Australia. Saludos a los jugadores. ¡Hola! ¿Escucharon? Marcelo de Australia. ¿Sí? A ver, ahí está Fabián. Fabián, para leer otro. Acá no sé, vos no tiró un chiste. A Marron le dicen tortuga. Le gusta dormir con la cabeza adentro. Bueno. Bueno, está bien. Hay de todo, hay de todo. A ver, ¿alguno quedó? ¿Algún mensajito más? Ahí, Martín. Sí. A ver. De la perla. Roja, cara de mono. Tremendo. Esto es inolvidable. La verdad que estamos pasando un momento bárbaro. Sé que la gente está de vigilia. Están como locos todos. Nadie duerme. Me imagino ustedes lo que va a venir mañana. Son profesionales. Todo lo que quieran. Pero pasan muchas cosas por dentro. A ver, a Gastón. Ahí, Gastón. Sí, estamos... Yo me siento muy tranquilo y veo a todos mis compañeros tranquilos y con mucha confianza para el partido de mañana. Así que eso me permite también tranquilidad. Y tengo fe que lo vamos a dar vuelta. Así que estoy con toda la fe. Ay, a Tiki Tiki le vamos a preguntar también algo. A Tiki Tiki. Bueno, ese lo trajiste, ya la pudo ese. Por eso nos pudimos cambiar. ¿No? Bueno, ¿qué expectativas tenés más allá de la fortaleza, de la ilusión, de la esperanza? No, es algo que venimos ya con la ilusión de hace un año. El objetivo que nos trazamos desde junio del año pasado era ascender. Y estamos un pasito nada más. Es un gol nada más. Somos locales y sabemos que lo podemos dar vuelta. Así que con todas las ganas y la esperanza de que mañana nos vamos a ascender. Brian, ¿cómo te sentís? Sabemos que tenías una dolencia. Seguís bancándotela y, bueno, ¿para mañana? No, tranquilo. Confiado en este grupo que cuando tuvo que pasar por cosas malas fue cuando más fuerte se hizo. Y ahora que estamos en las buenas, más todavía, ¿no? Estoy seguro de que se va a brindar al 100% el grupo. Y convencido de mis compañeros que esto lo vamos a sacar adelante y vamos a ganar esta final. Seguro. Vamos a hablar acá con el chino. Fabián. También, el apodo ya lo tenías. No, me lo pusieron los chicos acá. Me lo pusieron acá. Sí, me lo pusieron acá. No, y como dicen los chicos, confiados, porque es solo un gol lo que separa a este equipo que durante todo el año luchó para ascender. Así que la verdad que sabemos que va a ser un partido duro, pero tenemos mucha fe en poder revertir la situación. Así que ojalá Dios quiera se nos pueda dar y podamos festejar. Muy bien, Ernesto del Castillo. Viniste también de otro equipo donde te tocó bien, estuvo como protagonista. Sigaste a este Temperley y ahora otra vez ahí en otra final. Sí, buenas noches. Sí, por suerte y con el trabajo de todos mis compañeros, los que están acá, más los que no les toca estar en este momento decisivo, que fueron tan importantes como cualquiera de nosotros. Tengo personalmente la oportunidad de estar en otro plantel y bueno, con una expectativa enorme, confiando a muerte en los 11 muchachos que nos van a defender mañana a todo el grupo. Y bueno, contento desde lo personal y contento también por los chicos, hay muchos chicos jóvenes, hay jugadores que les toca por ahí la primer final. Es importante, son conscientes de eso, son conscientes en el club en el cual están, en el cual estamos, que representamos, lo importante que es para todo el mundo. Y bueno, para nosotros sería muy importante coronar todo el esfuerzo del año, como decía Tiki, con un resultado positivo y dar la vuelta que es lo que queremos todos, para todos, para el club, para todos nosotros, la familia, para todos. Importantes palabras, desde la experiencia. Y bueno, y hablamos de los chicos, de los que se acoplaron, de los que lo tuvieron en cuenta por su performance en las inferiores y que ahora están siendo hombres, ¿no? Valga, entre comillas, porque juegan con gente de experiencia. En el caso de Ariel. Ariel, ¿qué te trae todo esto? ¿Quién era? No, la verdad que es una alegría inmensa estar acá, ser parte de este grupo. A mí me tocó debutar en este campeonato y la verdad que debutar, empezar así, nos pidieron los pasos y jugaron a finales que es lo que uno sueña, ¿no? Por ahí a algunos se le da después en su carrera, a unos antes, pero bueno, esto es muy lindo y hay que aprovechar. Buena Martín, ¿no? Martín le tocó jugar un par de veces en otros campeonatos, con otros planteles, pero qué bueno que se sigan teniendo en cuenta. Sí, la verdad que muy contento. Por ahí también, como dicen todos, ¿no? Es un momento donde tenemos que aprovecharlo al 100%, tanto al que le toque, al que no. Al que no le toque, por ahí, alentando de afuera. Y los 11 que entran defenderán muerte a todos los que queremos estar. Y así que nada, muy contento y mañana apoyar de donde sea, de adentro o de afuera. No, nada más que decir que estoy feliz por este momento del equipo y no tengo ninguna duda de que mañana lo vamos a remontar porque además de ser un plantel que está lleno de buenas personas, la mayoría, para mí, todos son ejemplos para mí, son grandes jugadores. Impresionante, la verdad que no nos vamos más de acá, ¿no? Vamos a hacerle hablar. ¿Tiene un mensajito ahí, Luisito López? A ver, vamos a alcanzarle un minuto. Gachito el micrófono, vamos Luis. Después te vas a cantar algo, me dijeron. No, no, vas a loco. ¿Cómo no? Bueno, Carlos de Bármol, a Platense le dicen cajera saltada porque se agacha apenas ve la pistola. Bueno, un chascarrillo para que sigamos distendidos. Ahí a Cristian, un mensajito a Cristian. Marcos de la Ferrer, Morón te vas a quedar, no, ¿qué dice? Marrón te vas a quedar, no sé, no entiendo la letra. Sí, la letra. A ver. No sé. Ah, porque era medio guarango. Marrón te va a quedar gigante mañana. Ah, bueno. Ahí, Leonel. Loli de San José, Brandán, sos hermoso. ¡Qué linda! Nos vemos todos. Chau, nos vemos. Chau, chau. Chau, Fabio. Chau, Fabio. El loco de la puerta. Bueno. A ver, ahí tiene otro. Y vamos a hablar un poquito también, ¿no? ¿Lo van a dejar hablar? No, no. ¿Puede hablar un poquito? El Samurai. Escuché, el otro día, al final, Pachi me codiaba, me dice, ¿acordaste? ¿Cómo le pusieron los muchachos? El Samurai. Y lo tiramos. Lo tiramos. No, están en desconformidad. Algunos no. Algunos no. Ah, bueno, bueno. Vamos a votación. Juan de la Perla. Cuco sos... No. Cuco sos el mejor. Avante, temple. El mejor nos dice que es cocinando. No. Lili. A ver, otro mensajito. ¿Quién puede leer alguno más? Acá. Ariel. Vamos a darle. Paula, de Junín. Viajando para ver al gasolero querido. Bien, mirá vos, la gente muy prendida, recién gente de Concordia, de La Pampa, que viene Juancho, el tan conocido Juancho, que iniciaron con otros chicos el 24, el día del hincha de Temperley, el 24 de julio. Está viniendo gente de Formosa, de Misiones, gente de Ushuaia con la peña de Pochi y todos los que están allá, que son más de 50, también van a venir un tipo comitiva para no perderse esta final. Ahí, le damos un mensajito para que le diga. Juan de Turdera. El Puma, sí. Me ahorco si no ascendemos. No, hay que tranquilizar. Así que bueno, ahí le va a pesar más, ¿eh? Ahí le va a pesar más a ustedes. Bueno, contanos un poquito tu experiencia con todos los muchachos. No, la verdad, muy contento por todo, cómo se me dio de debutar y ahora estar disputando una final. Pero no, aprendiendo día a día de los más grandes. Más que nada de eso y disfrutando el momento. ¿La familia contenta? Sí, la familia muy contenta, me apoya día a día. Pero, nada, muy contento y aprendiendo día a día de los más grandes. Seguro. Vamos a preguntarle ahí a Gastón, a ver algo. Yo hablé, yo fui primero que hablé. No, no, no importa, acá hablan todo. Bueno, no, está bien, está bien. Otra vez, sí, porque la gente quiere saber. No, no te voy a decir todo lo que me mandan cuando estoy en vivo, porque a veces viste que vos corres y hay que estar adentro de la cancha, ¿no? ¿O no? Sí, obviamente. Y algunos dicen, ¿por qué te errás tal cosa? ¿O por qué no la tocás? Ah, son cosas de la gente, pero vos tenés para decirle a la gente... No, no. Es tu manera de jugar. Sí. Y las que invocaste, algunos, bueno, recontentos. No, obviamente, sí. Yo estoy tranquilo siempre de lo que hago dentro de la cancha y lo que puedo brindar al equipo. Después va a haber gente que le guste cómo juegue, va a haber gente que no. Pero yo siempre tranquilo tratando de dar todo para el equipo, que es lo más importante. No, pero no es nada igualmente negativo. No, yo lo sé. Es todo en conformidad a lo que puede pasar en un partido y a veces pueden pasar cosas malas y cosas buenas. Dentro de todo pasó todo lo bueno, por eso están acá. Sí, obviamente. Y todos aportaron algo. Eso es lo que me gusta. Todos aportamos un ganito de arena para estar acá, si no es imposible. Creo que es importantísimo, como marcaron los chicos, la unión de grupo y lo que cada uno aportó cuando le tocó estar, ya sea adentro o de afuera. Porque si no, no se puede llegar hasta esta instancia. Creo que es importante que cada uno, desde la humildad y desde el trabajo, aporte cada día a lo suyo y sepa que si nos va bien a todos, le va a ir bien individualmente a cada uno. Entonces creo que eso es lo importante. Así es. ¿Hay mensajitos? ¿Hay mensajitos? De la perla. Corado te extraño. Tu novia que tanto te ama a nadie. Bueno, claro, porque soy de la zona. ¿No soy de la zona? No, no, no. No soy de la zona. Es medio trucho ese mensaje. Tremendo. Bueno, acá tengo varios mensajes también que llegaron. A ver si podemos leer alguno. Ahora vamos a dar la palabra. Mirá, la familia desde Córdoba. Vamos, Temperley, desde Córdoba, alentando el gato, Facu, Flor, dice toda la gente. Viajé de Córdoba para verlo, dice, los bancos a muerte. Aguante, Temperley, qué buena onda a todos. La verdad que es lo que estamos sintiendo y lo que está viendo la gente, la buena onda de ustedes estar esta noche acá, más allá de estar concentrados, que no es la muerte de nadie, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en el Mundial 78, siempre me acuerdo de este tema, los franceses, antes ese, alguno habrá estudiado o habrá mirado las concentraciones, seis meses concentraban. Seis meses para venir al Mundial 78. Cuando vinieron acá se habían olvidado la ropa y la gente de Mar del Plata le tuvo que prestar para poder jugar el primer partido. Increíble. está en ustedes poder hacernos feliz después de tanto que sufrimos estos años. Y gracias por dejar todo, la gente de Mar del Plata, mirá vos. Aquí, por la cosicidad, dice un mensaje para vos de Martín. Cerramos la colo y nos comemos. Bueno, hay unas cositas más. Mirá vos Martín, un amigo, ¿eh? Acá hay otro mensajito más. Ahí, a ver, Brian que tiene todos los mensajes. Juan de Lavallol, chino, mañana trabajo en la cabeza. Impresionante. Impresionante. Ahí, Luis, mirá, ahí llegó un mensajito más. Algo me parece que es para Superman, a ver. Ahí, a ver. Laura de Lavallol. Sí. Cribele y te pido casamiento. Si ascendemos. ¿Qué? Sé cocinar. Soy rubia 1.70, ojos azules y muchas curvas. Impresionante. Impresionante. Carlito, te tocó a veces bailar con la más fea, como quien dice, ¿no? Tuviste tus... No, jugando, jugando, jugando acorde, acorde, acorde porque... Y con el más feo. No, hay jugadores con mucha moral. No, como te ves, como ven ustedes, es un plan de la verdad que espectacular este. Y como dijo Tic, acá hay que remarcar el esfuerzo que se hizo todo el año, que nosotros arrancamos con un objetivo a principio del año pasado. Y la verdad que por suerte, como dijeron, tuvimos etapas malas, regulares. Pero bueno, esto se ve el sacrificio que se hizo. Así que mañana va a ser un partido importante para todos nosotros. Así que la gente tiene que saber que estos mensajes a nosotros nos llegan. Pero nosotros cada uno estamos luchando por un sueño personal. Y cada uno en esos sueños estamos metidos todos. Así que, nada, mañana vamos a dejar la vida. Así que es importantísimo para todo, para la gente. Y bueno, nada más. Bueno, hay un mensajito que dice, bueno, para Quiño, Flor de Córdoba, quiero una foto con vos, dice Grosso, gracias a vos y a todos. La gente que agradece mucho. Javi, bueno, un mensaje para Adrián, seguramente de la Sategui, alguien que te conoce, Lore, dice... Me falta... Ah, que faltabas vos acá, decía, mirá vos. Bueno, ahora estás acá. Así que la gente contenta. Le damos el pie. Y bueno, la gente que te agradece. No, Adrián, la gente contenta con vos. No, sí, como te dije el otro día, muchos de estos quieren que hablen porque dicen que a veces hablo sin la S, a veces hablo mucho. No, pero no, nada, como te dije el otro día, si hay algo para remarcar es esto. Creo que está a la vista. Creo que si hay algo que emociona es esto también, ver a todos juntos, a los más grandes. Recién fue Gastón y nos llamó a todos y nos dijo que vengamos. Eso quiere decir que estamos muy unidos, que somos un equipo. A mí me gusta resaltar eso, el chueco, gente grande, con experiencia, la mayoría de los más grandes hacen que... Pola. Sí, el Pola. El Pola Ullicio, muchos chicos que quizás no están. Hacen esto, que es la unión del grupo. Ellos se encargan de hacer esto. Así que a partir de eso, los más chicos van aprendiendo, como les decían recién. Y bueno, nada, contento por haber formado este grupo, por lo más grande, la onda que le ponen y siempre... Y siempre van para adelante. Bueno, a ver, hacen señas atrás de las cámaras. No, mentira, mentira. Que siga, que siga, que siga. No, no, nada. No, que cierre la cuestión, el problema. ¿Qué dice? Pregunta. Pregunta dónde está Reza. ¿Cómo? ¿Dónde está Reza, pregunta? Y ya cenó, debe estar descansando, me imagino. Juntamente con el cuerpo técnico, ¿no? Vamos a preguntarle acá al Capitán América. Le vamos a cambiar el apodo. Bueno, estás con Superman Crivelli, ¿no? Un ídolo, me imagino tuyo, en un tiempo me acuerdo que nos contaste. Antes con Spiderman también, Medina, creo que seguramente que estará mirando. ¿Qué sentí en este momento? Bueno, buenas noches, antes que nada. Nada, muy contento. Qué bien. Bueno, gracias, gracias. Están siempre enganchados. Pero nada, contento. Es una situación muy linda la que nos toca vivir. Sabemos que no fue un camino fácil para llegar hasta acá. Pero bueno, como decía recién Adrián, creo que la unión del grupo representa en la cancha a todos los once que les toca jugar o al que les toca entrar defiende con toda la camiseta. Y bueno, este es el fruto de todo eso que se dio. Es algo muy lindo lo que nos toca vivir. Y nada, tenemos mucha ilusión. Tenemos mucha ilusión y tenemos la fe que se puede llegar a dar. Importante. Pochi de Ushuaia dice, gracias Fabio por esto que nos das. Un abrazo a todo el plantel. Nos emociona verlos desde tan lejos, ¿no? Desde Ushuaia. Aguante el cel de carajo, Pochi y la familia, ¿no? Y todos los que están ahí pendidos. Uno, Fabio. Diego Fernández dice, qué lindo verlo a todos juntos, muchachos. Me dan mucha seguridad. Aguántate en Parley. Bien, bien, espectacular. Justamente quería preguntarte eso, Gastón. ¿Seguridad que dan? Sí, que sabiendo que más allá de lo que pase el partido de mañana, que seguro lo vamos a ganar, pero más allá de todo esto, sabiendo que es un partido de fútbol, lo que se lleva a uno es esto, ¿no? De que siempre llamás a alguien y está al pie del cañón, que cuando uno necesita al otro estamos, cuando uno necesita la palmada del compañero se siente. Y eso es lo que nos llevó a estar hoy, cuando una final. Pero como te vuelvo a repetir, más allá de lo que pase mañana, uno se va a llevar el recuerdo de esto, porque hoy quizás sea la última noche que pasamos todos juntos, este grupo quizás el lunes se desarme, porque uno aspira para otras cosas o buscan otros rumbos. Lo importante es la unión que nos llevamos. Yo sé que acá más de uno vamos a terminar siendo amigos, y quizás eso no pasa en el fútbol, pero uno se siente orgulloso de pertenecer a este grupo, obviamente que dejando la vida del partido mañana, y si podemos coronar esto con un ascenso mejor, pero si no sabemos que de acá nos llevamos algo importante que es la amistad. Me dice un aplauso esto, un aplauso esto. Ahí está, está emocionado, tiqui tiqui, está llorando casi, bueno ahora no. Hay otro mensajito, mensaje que llega, ¿no? Se lo voy a mostrar después, no tengo problema. Dice un gran abrazo a mi ídolo Cuco. Saludos al Chueco Paz, saludos al Chueco Paz y al Pampita Salina, que saben quién soy, dice, ja, mañana ganamos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Ja? Impresionante esto. Algún mensajito más, la familia Guerrero. Mañana que los jugadores sean hinchas de Temperley, sientan la pasión de un club grande, dice la familia Guerrero. Por supuesto, es lo que sienten, más los chicos del club, ¿no? A ver, sí, sí. De Temperley, acá Mirta, Sabela, Cuco es argentino. Bien, impresionante. Yo creo que ya pasó todos los niveles, y que no va directamente al Nacional B o a la... Va más a... Yo creo que hasta Europa no para. Ya, ¿eh? Ya para el año que... Brian. Ojo, que las cosas se cumplen, ¿eh? Se van a cumplir. Vamos. Patricio, Patricio, contanos tus experiencias. No, fue una experiencia muy linda, ¿no? Estar con un plantel como este, que la verdad son todos muy buenas personas. Y bueno, es algo hermoso pelear el ascenso, que yo jamás creo que soñé con esto. Pero bueno, es algo muy lindo, y mañana hay que salir y ganar. Otro, no, ¿qué? Qué lindo. Bueno, Brian, tanta gente que se acuerda de vos, ¿por qué? No píes, Juanito, que manda mensaje. Ah, qué sé yo, no. Contento por el presente del grupo, más que nada, ¿no? Lo personal después viene de atrás. Pocas palabras, no, porque ya está emocionado, está emocionado. A ver, ¿qué dice...? Ah, sí, Cristian, ¿no? Vos igual habías dicho que por ahí no... No, no, ya. No querías... No, no, pero pensé que era por alguna... No, no, porque... Ah, y ya es... Lo mismo que... Ya lo dije el otro día, igual, lo mismo que los muchachos. Entonces, estamos muy contentos de estar en esta situación, nos costó mucho. No cualquiera juega a finales, no cualquiera juega con un estadio lleno de la dimensión que sea. Eso es muy importante y nunca se van a olvidar que van a jugar con una cancha llena. Es fundamental. La cancha puede tener 2.000 lugares, 20.000 lugares o 60.000 lugares, pero jugar con un estadio lleno es incomparable. Mañana nosotros vamos a vivir eso, lo vamos a vivir desde que entramos a la cancha, y bueno, y esperamos poder tener el resultado más importante y como dijo Fede hace un rato también, que no hay que exagerar tampoco, como el muchacho que mandó que si perdemos me ahorco, porque esto no deja de ser un partido de fútbol. Nosotros vamos a dejar la vida por ganarlo, pero bueno, en el fútbol siempre hay 3 resultados. Esperemos que podamos ganar y ganar por más de un gol, que es lo que esperamos. Y nada más. Así que como siempre, muy contentos de pertenecer a esta familia, este grupo es bárbaro. Bueno, todos los 30 jugadores, si logramos el objetivo desde todos, porque sin el que te ayuda a entrenar, no se puede ganar un partido. Todos nos ayudamos a entrenar entre todos, porque si no hay muchachos que le tiran un centro a Fede para que lo descuelgue, si no hay otro que le tiran centro a Lui para que cabecee, todos tienen algo que ver siempre en un ascenso. Así que bueno, esperemos que se pueda dar y si Dios quiere que la próxima reunión de todos nosotros sea con un festejo y con toda la familia y con toda la gente del club, que es lo que queremos nosotros. Como nuestro equipo, nosotros tenemos una leyenda, que queremos ser más que un equipo de fútbol. Estamos a un paso de lograrlo. Ojalá que podamos. Fue un objetivo muy grande el que nos pusimos y bueno, estamos solamente a 90 minutos y dos goles. Muchas veces lo que estamos acá, hemos ganado partidos por dos o más goles. Mañana vamos a entrar a la cancha pensando que vamos a ganar por más de dos goles. Es la única manera que tenemos para darlo vuelta. Sabemos que tuvimos una falsa actuación, pero mañana lo revertimos porque somos capaces y estamos unidos, que es lo principal de todo. Impresionante. Bien, querido. Bueno, algunos dicen qué souvenir va a quedar para Soy Celeste por TV, para la gente, no para nosotros nada. Después, después. ¿Algo? ¿Algo no para mañana? No, no para mañana. ¿Algo no para mañana? ¿Algo no para mañana? Bueno, no importa. Eso es al pasar. ¿Alguno? No, no, yo quiero personalmente que en estos momentos, que para mí es muy importante para todos nosotros y me lo demostró el partido contra Fénix en el final, que cuando terminemos, cuando estemos por cerrar, por favor, quiero que el polaco cierre porque para nosotros es muy importante él. Esto va muy en serio. Bien, bien. No, no, lo digo porque la verdad que lo siento y me gusta que todos lo sepan que es fundamental en este grupo él. Entonces, me gustaría que cuando estemos terminando, el polaco diga unas palabras porque para nosotros es muy importante. Muy bien, muy bien. Ahí se ve... Ah, no sabía ir a dormir, ¿eh? Está por ahí. Ahí está. ¡Ricardo! Ahí viene Ricardo. Dice que no, hace señal con la cabeza. Que no, pero viene. ¡En mi papi! Luisito. ¿Qué tal? Estamos en vivo. Un aplauso para Ricardo de Reza. Gracias. Gracias, Ricardo, por estar esta noche. Estamos en vivo. Es una vigilia que hacemos humildemente de la gente de Soy Celeste por TV. Detrás de esa computadora hay miles de almas esperando lo mejor. Pero es un partido de fútbol, ya lo sabemos, desdramatizamos todo y esperamos lo mejor. No sé si quiere decir algunas palabras. No, bueno, saludarlo y bueno, participar. Yo también participo, ¿no? Por supuesto. Aunque uno tiene un recorrido grande, estos son momentos lindos porque, bueno, con otra gente, aunque no son, digamos, de mi ciudad y demás, pero bueno, me he sentido en este tiempo como si fuese de aquí. Así que, hacer lo máximo para poder lograr esto que están esperando todos. Y bueno, yo digo que depende. Yo le decía a ellos un poco, un poco salirse del clima este porque por ahí el clima te pone tenso. Claro, y no funcionar. Yo creo que el otro día nos pasó un poquito y mañana me parece que no, que va a ser distinto. Enfocarse fundamentalmente los rivales en la función y bueno, después es como decías vos, es un juego este y se puede dar todo. Por eso hemos ensayado penales en este último mes porque es una de las posibilidades. Pero yo los veo, la verdad, los veo ganadores. Estoy, la verdad, que tranquilo. Hoy lo hablaba antes de venir, en casa, que estuve mirando un rato haciendo un poco un pantallazo de lo que podía ser el partido y lo comentaba en casa, ¿no? Que siempre, al fin y al cabo, siempre la gente que tenés a tu lado te conoce más, ¿no? No, le digo la verdad que y la tranquilidad te lo dan los jugadores siempre, ellos. Dentro, ya digo, como les dije yo el otro día, ¿no? Que lograr un campeonato no es un camino de hada, o sea que tenés dificultades que te van poniendo y mañana seguramente en pasaje del partido será complicado y, bueno, tenemos que saber el objetivo y el fin, ¿no? Entonces, ese objetivo y fin, por lo que veo yo, puede ser auspicioso. ¿Qué ve diferente a los otros planteles que le tocó ascender, ganar, campeonatos? Me tocó ganar y me tocó perder también algunos. Esto es así, el deporte es así. No, bueno, aquí quizás el haber encontrado, yo tuve un paso fugaz por aquí, entonces ya no era tan, no me fue tan, una cosa, digamos, muy amena, la parte... No era desconocido para mí, después de los muchachos prácticamente, bueno, conocí a Cristian que, que debutaste conmigo, Cristian, ¿no? Debutó conmigo en Quilme, en segunda división, o sea que de lo que conocía y bueno, conocía más que nada, siempre uno se informa cómo es el plantel y bueno, y de lo demás después, ya digo, uno marca un poco el camino, pero lo demás es todo, es todo de ellos y para uno es una alegría, yo cuando vengo a una cancha a veces que te saluda un exjugador que tuve y que por ahí, en algunos casos, viste, o ha jugado menos y demás, pero uno trata de ser justo con ellos y bueno, siempre le he comentado, ¿no? Y lo han respetado así, ¿no? Que el que está mejor y que está, digamos, es necesario en ese momento es el que sale, así que, así que, importantísimo, yo veo la verdad que una fuerza que creo que esa también la transmite, aprovecho este medio, que mañana necesitamos de la gente y del público porque va a haber pasajes del partido que vamos a tener dificultad y el público te lleva, por eso la localidad es tan importante. Entonces, con lo que tienen ellos, con la forma que van a entrar mañana, indudablemente, y ese plus que debe ser el público mañana, yo creo que podemos concretar lo que están esperando. Un lujo, la verdad, tenerlo usted a los muchachos, es impresionante esto, se merece por justicia el ascenso, es lo que esperamos todos, pero, hablando un poquito más, un minutito más o unos minutitos más con los muchachos y usted, ¿cuál es el más cabezadura de los muchachos? ¿Se puede decir? Él, y ahí va, no, y va, no. no, pero cabezadura que dice, está ahí. No, bueno, no, ellos marcan a Adrián y a Fernando por por Arregui y por Brandán. No, porque uno, claro, como yo lo viví también, ¿no? Y entonces, indudablemente, que yo lo comentaba con Adrián, que es un jugador que cuando lo vimos, qué potencial, y después cuando lo tuvimos más de cerca, dijimos, no puede jugar si no cambia. y le dijimos a Adrián, si vos, no, porque nos lastimaba a los compañeros, digo, un día, un día estaba yo en el banco y me pasó con un planchazo, digo, este me mató. Entonces, lo paramos, lo paramos del cierto. Qué bueno. Y bueno, y la, la, la alegría de, de eso, de por ahí, de entenderlo y, y bueno, y saber que, aunque tiene un montón de cosas que mejorar, pero, que sabe cuál es el camino, sabe, uno le marca un poco el camino. Y lo de Fernando es eso, lo de Fernando, el, el tema de, 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 de la parte, quizás sin darse cuenta, tiene un enemigo en el árbitro, o por ahí se tira más de la cuenta, o, o busca cosas que son más, pero un jugador bien de potrero, él, entonces, entonces ya está en un nivel que no es de potrero, porque, a los dos, por caso no, me han preguntado a mí ya de otro equipo, para preguntar qué tal. Entonces, esto es importante, ¿no? Que corregir eso, porque al fin y al cabo son los dos jóvenes, con una, con una proyección buena, entonces uno lo que quiere, y ahora lo estamos aprovechando a los dos, ¿no? Pero ya, ya pensando en el partido mañana, mirá que tienen que terminar partido. Claro, porque son jugadores que por ahí le sacan una tarjeta y estás, estás condicionado, y yo pensando, lo voy a sacar antes que lo echen. Entonces, eh, digo cosas que se puedan corregir, y hablo de dos ejemplos que están jugando y que digo, si no cambian, es difícil que puedan entrar en un equipo, en una competición así, ¿no? Mucha docencia, de parte suya. Bueno, es una obligación, yo creo que el entrenador, una parte importante del entrenador es ese un poco, ¿no? Marcar los defectos y tratar de, de que el otro día me volvía loco, yo lo comenté con algunos, ¿no? Cuando veía toda la pelota por arriba, el cabecero, digo, pero ¿cómo puede ser? Que, que no, que uno jugó de defensa, ¿sabe? Yo también era de ser práctico rechazar cuando tenía que rechazar, pero bueno, cuando se pueda jugar, si no haces, entonces, me fui dentro de todo, el resultado no era malo, uno no quería perder, pero noté de fuera que nos faltó más juego, si no das 3 o 4 pases seguidos, muy difícil, pensar que se la vamos a tirar a Luis y que él la controle y haga un malabarismo, entonces... La parte de la cancha no llora. Tampoco, bueno, no, la cancha y la tensión, era un partido final, bueno, y el otro equipo, aparte, juega y tiene, estaba mirando los antecedentes de los dos, uno mira los emparejamientos que han tenido y tiene mucho más partido de local ganados que nosotros, entonces, eso también cuenta. Bueno, plantel, aquí lo tenemos, un lujo, en el Día del Periodista, para nosotros es un regalo tenerlos a ustedes, hacer esta vigilia detrás, tanta gente que está ahí mirando, que no se va, porque, bueno, más tarde va a haber una pelea importante para la Argentina, pero, más allá de todo, yo creo que, donde ha dejado usted, ni hablar de la dirigencia, cómo ha cambiado el club, usted en la segunda etapa, no, porque usted habrá estado, estuvo la primera, vio los cambios que hubo, tremendos, y ha, claro, y ha generado esto, no, la verdad que nosotros, muy agradecidos. Bueno, la obligación de, uno hace lo que puede, después, siempre digo, que los, los que marcan un poco la pauta, es el jugador, el técnico puede guiar, yo creo que es importante, pero, indudablemente, que ha ayudado mucho, la, la, la calidad humana, y después, cómo, cómo han mejorado, a través de estas cosas, que yo te comento, del orden, de menos expulsado, de dedicarnos al juego, y no otra cosa, entonces, bueno, eso, eso te lleva a que, a que puedan estar viviendo este momento, yo le digo, que es un momento hermoso, y pase lo que pase, lo tienen que disfrutar, y, y saber que, que hicieron algo importante, y para el club fue importante, y que a partir de aquí, tienen que, hay que mirar para arriba, no para abajo. Seguro. Igualmente, los chicos que no están, en el caso de Uncicio, de Falucho Herrera, de Malé, por nombrarlos, no sé qué habla en general, le ha costado, en algún momento, cambiar, el medio, decir, bueno, por ejemplo, Brandán, por Zambuesa, porque Fabián, ha crecido, pero terriblemente, desde que empezó a jugar, lo que nosotros decimos, de menor a mayor, por ejemplo, no nombran. Sí, no, bueno, pasa, bueno, hay muchachos que también, han salido del equipo, y por alguna lesión, con... Salinas, 15, porque no terminás nunca, de armar un grupo, fundamentalmente, de armar un equipo de fútbol. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, por estar con nosotros. Los saludos. Bueno, buenas noches a todos, un saludo para todos. Gracias, gracias, Ricardo. Qué lujo, señores. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? La hora. A ver, que alguien me diga la hora, primeramente, 23, 21 de la noche, impresionante, 23, 21 de la noche. Tienes 30 horas, por favor. ¿Tienen 30? Mensajito. Mensaje de Gastón. No se quiere ir más, ¿no? Un mensaje de Gastón, más allá del resultado, gracias por llegar a este lugar, a todos. Ay, mirá, Leo. Magui, que cante el Samurai. Ah, no sabíamos. No sabíamos, mirá vos. ¿Alguno más? Ahí, algún mensajito más. Tiki, 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 Tiki. Sanatorio Modelo, por favor, devuelvan los recetarios. Mirá vos. Le cobramos el chivo ahí. Chávez Maica, todos para el mismo lado, muy buenos chicos, gracias. Tiki, 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 Alicia Castro, qué buena onda tienen todas, adelante. Bien, ahí, Superman. Diego Fernández, qué lindo verlos a todos juntos. Para de vuelta a vuelta no hace mucho bien. Me dan mucha seguridad. Otra vez, otra vez. Otra vez. Diego Fernández, qué lindo verlos a todos juntos, muchachos, me dan mucha seguridad. Aguante Temperly, loco. Ahí, ahí. Y atrás, no. Eso no. Ahí Adriana Regui. No, Anita, qué programa. Oh, impresionante. Muy bien. Muy bien. Impresionante, impresionante. Dale, de los Jams. Negrito López, mañana, por favor, hace un gol. Vamos Temperly. Vamos, ¿algún mensajito ahí de Luis? Vamos, reza y los jugadores, toda la fe. Bien, bien. No, la gente está re emocionada, contenta. A ver, Leonel, a ver, Leonel. Sí. ¿Qué es lo, Leonel? ¿Qué dice? La perla, reza, ¿dónde compraron los zapatos? Lo que se vea, no sé, lo que se entiende. De la Bayol. Esto es Temperly. No soy Carlos ni otro equipo. No son Carlos ni otro equipo. Ah, no es San Carlos ni otro equipo, así. Se juega para adelante y con huevos. Claro, eso es por Ricardo que habrá dicho. Por Ricardo. bueno, ¿vas a cantar algo? No, 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 no. Vamos a cantar todo, todos juntos. Vamos a cantar todos juntos. Ah, ese que le canta. No sé, alguien que quiera decir algo más. es el Puebla, sí, tal. Puebla, querido. Bueno, con un chiste y termina con un chiste. No, Puebla no. No, 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 Realmente primero nombrar otra vez a los chicos que no están. Espero que no olvidarme alguno, si me olvido alguno, recuérdeme, Falucho Herrera, el Pola Ungicio, Matías Maggioreni, Matías Jara, Pola de Maldés, Leo Sosa, Martín Mina de Vino, Maestrico, Catrini, Irala, Maestrico, Irala, Rodrigo García, Wissowski, Alexi Olivera también. Manza Gómez. Manza Gómez. Bueno, para completar, todos los chicos que estamos acá, que realmente fueron muy importantes, destacamos otra vez el grupo, que realmente es lo más importante que tuvimos en todo el año. Nosotros que hemos vuelto al club, realmente estamos muy felices, porque hemos formado dos grupos muy lindos. El del primer año, realmente hablando de objetivos, lo pudimos cumplir, que fue el de salvarnos del descenso, y este segundo objetivo, gracias a todo este grupo, a los que estamos acá, y a los chicos que no están, lo cumplimos también, que fue el de participar de un reducido, y estamos hasta una final. Y esto que digo, vamos a hallar un resultado de mañana. Este grupo realmente es excelente, con todas las palabras. Así. No cambia nada un resultado, lo voy a mantener. Hubo cosas que pasaron día a día, que solo nosotros lo sabemos. El que estuvo todos los días acá lo sabe, no lo sabe más nadie. A nosotros se nos ve los 90 minutos de un domingo, y después no se nos ve más. El día a día estamos nosotros, estos que estamos acá, y los chicos que no están. Y nosotros sabemos lo que pasó día a día. Y realmente eso nos pone muy felices, habla muy bien de la clase de personas que hay acá, excelentes personas, que siempre trataron de dejar todo para que el club esté donde está hoy. Vuelvo a repetir, más allá de un resultado, este grupo realmente se merece el mayor de los aplausos. Todos, eh. Todos. Es realmente emocionante. Yo no sé, en años que tengo haciendo cosas para Temperley, nunca viví esto así. He vivido clásicos que he venido con los planteles, desde lugares lejanos, como Rosario, que se nos quedó un auto, como también hablaba Quiñones, que me hizo emocionar tanto, y a tanta gente, Cristian, tremendo, que nos han pasado cosas graves, jodidas, perdido a mi viejo, a mi hermana, como a cada uno de nosotros, familiares, nos han robado, nos han querido matar, nos han pegado, como a Fede, una vez en la cancha de Lomas, todo por qué, por Temperley. Y sé que, más allá de todo, esto es muy importante lo que ustedes están viviendo, y que nos hacen vivir a nosotros, porque no siempre pasa. Pueden reunirse miles de planteles, tener la mejor cancha, los mejores autos, las mejores casas, muy bien pagados, pero a veces los sentimientos no aparecen, y ustedes los hacen sentir, ustedes los trasladan, ustedes lo mandan a través de cada mensaje, a cada palabra, no se esconde nadie, eso es lo que quiero recalcar, ustedes no se escondieron nunca, perdieron, los insultaron, los putearon, ganaron, los avivaron, le pidieron autógrafos, y hubo momentos que no había nadie afuera a veces, ¿sí o no? Pero ustedes igual dieron la cara, a veces nosotros de bronca, en tal lugar íbamos, y a veces decíamos, tantos kilómetros hacemos, y nos va mal, pensando, haciéndonos parte de lo que es el club, lo que es la camiseta, pero igualmente volvíamos, y seguíamos, y apoyamos, como toda la vida, pero yo recalco lo de ustedes, cómo siempre dieron la cara, y eso es muy importante, para sus familias, el ejemplo para la gente, y para otros jugadores, que se creen súper, y a veces terminan, no pueden desmerecer a ningún equipo del ascenso, pero terminan en la D, o no sé dónde, donde nadie los conoce. Pero ustedes ya ganaron, lo digo yo, lo decimos nosotros, todos hoy celestes por TV, y la gente, ustedes ya ganaron, no importa a dónde siguen, pero ya ganaron muchachos, porque se metieron en la carne de todos, en el corazón, en la ilusión, y en esto que es Temperley. Que para muchos. Que para muchos. Gracias, gracias. Que para muchos es un club, que estuvo quebrado, que se hicieron hacer desaparecer, jueces, y cuántas personas al mundo, y ustedes sabían, que fue el único club del mundo, que estuvo desaparecido por dos años, fue el único club del mundo, de FIFA, de la FIFA, no existió más, solamente Temperley le pasó esto. Y de ahí nos levantamos todos, no tuvimos padrinos políticos, ni nadie que nos apoya, hay gente que remató sus casas, como el caso de Jorge, que está al frente por ahí de todo esto, más allá de cuántos dirigentes que están hoy, tremendamente trabajando, y poniendo todo, hay mucha gente que no lo sabe, y gente como ustedes sí, que sí, yo les digo mis respetos a todos, como dije antes, no lo voy a volver para atrás nunca, ya ganaron, ya ganaron, por más que vengan de otros lados, que no sean hincha de Temperley, la camiseta se la pusieron, y para mí es la mejor del mundo, y nunca, y nunca voy a putear a un jugador, ustedes sabrán de mi vida, mirarán en el historial que tenemos, a través de hoy Celeste, en casi 20 años, nunca puteé a un jugador, que se puso la camiseta de Temperley, pues he ido a decirle algo, cara a cara, pero nunca de atrás, nunca, porque es muy importante la camiseta, así que, gracias, de mil amores, todo, mi familia y el equipo, y la gente que está atrás, que a través nuestro, es muy gratificante esto, no ganamos plata, nunca, nunca, muchos que nos conocen, saben que no ganamos un peso con Temperley, y no quiero ganarlo, todo nos costó, y no nos importa, como dije antes, nos pegaron en todos lados, o en muchos lados, y seguimos al frente igual, porque somos hinchas de Temperley, y nada nos va a cambiar, nada, nada, por eso digo, que pase lo que pase, aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda, y vamos Temperley, porque sé que van a dar todo. ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Feliz!